Señor, tú eres santo Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Al santo, al digno, al colero, que vive para siempre Fiesta, hoy hacemos una fiesta Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Alamo al Señor! ¡Cuántos dan un grito de jubilante! Todos juntos Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Lo que se canta en el cielo, cantamos en la tierra Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Santo, digno, alcoholero Que vive para siempre Hacemos fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy lanzados, todos nos celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta Estamos de fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos Hacemos fiesta, hacemos fiesta Hacemos fiesta, hacemos fiesta Una vez más Hacemos fiesta, hacemos fiesta Fiesta, hacemos fiesta Hacemos fiesta Fiesta, hacemos fiesta Fiesta, hacemos fiesta Fiesta, hacemos fiesta Unidos alcanzados, con bolsas elevadas Oh, oh, oh Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios ¡Aleluya! ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos? A pesar del calor aquí estamos adorando a nuestro Dios, aleluya Estamos de fiesta con Jesús en este día, amén Gloria a Dios, vamos a seguir cantando con júbilo, con alegría Santo es el Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la mesa Es Cristo el que va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos a la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y una vuelta para salvar Y una vuelta para salvar Una vuelta para Jehová Levanten la mano todo, con mucha alegría y gusto Levanten la mano todo, que así se alaba Dios Levanten la mano todo, con mucha alegría y gusto Levanten la mano todo, que así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Y poderoso es nuestro Dios Y poderoso, poderoso, poderoso Poderoso, poderoso, poderoso Como un brinquito Y porque así, así, así se alaba Dios Y así, y así, y así, y así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Aleluya, te aboramos Señor, esto es por ti y para ti poderoso Dios, poderoso y poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios y poderoso, 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 poderoso es nuestro Dios y poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso y poderoso, poderoso. Y levanta la mano y a la batido. Y levanta la mano y a la batido. Y levanta la mano y a la batido. Y así, y así, y así se a la batido. Y así, y así, y así se a la batido. Aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios, así se alaba a Dios. Con un brinquito, con las manos arriba, aleluya. Dios le bendiga a todos, bienvenido a este lugar, en esta ocasión. Mi nombre es Noel Tejada y a mi lado, aquí tengo la pastora de jóvenes, Oneida Álvarez. Le bendiga a todos, aleluya. Y queremos darle la bienvenida a todos, esperamos que se estén gozando. Y también que entiendan que esto es para todos ustedes. Y también noto mucha gente que aún está parada de este lado a mi izquierda. Y veo mucha gente sentada aquí, hermanos de la casa. Y yo creo que aquí en Ebenecer somos una iglesia que anhela servir al pueblo. Así que hermanos de la casa, yo les invito que si ve a una persona que usted no conoce, invítelo a sentarse de su lugar en esta mañana para que ellos también puedan glorificar al nombre de Jesucristo. Tenemos aquí al frente muchas sillas vacías. Así que pueden pasar hacia adelante. Aquellos que están en las filas buscando los hot dogs, buscando el cotton candy, hablando con el grupo de oración, aquellos que están ahí ocupados en este momento. Quiero invitarlo a que pasen aquí a escuchar la palabra de Dios. Y como le digo, siéntase como que esta es su casa. Y siéntase también libre de unirse a nosotros cada domingo a glorificar el nombre de Jesucristo. Nosotros somos Ebenecer. ¿No es así, pastora Oneida? Así es, nosotros somos Ebenecer. Y somos una familia, aparte de ser una iglesia, que está aquí para servir la comunidad. Estamos aquí también para ser familia. Muchos de nosotros no tenemos familia cercana. Pero aquí no tenemos el uno o el otro para ser familia, para apoyarnos en la buena y en la mala. Y hoy estamos aquí celebrando, adorando a Dios con música, con canto, con oración y con la palabra. Así que estamos más que alegres de estar aquí. Amén. Y amigos, también quiero informarles que aquí no solamente celebramos a Jesucristo los domingos. También tenemos un programa de actividades para la familia entera durante la semana. Empezamos los martes aquí a partir de las 7 y media a las 8 y 45 de la noche. Aprendiendo de la palabra de Dios, que mejor que aprender de la palabra de Dios y ver que Él quiere hacer en nuestras vidas. También tenemos nuestros cultos de oración los jueves. Aquí tenemos un grupo de hermanos, hermanas intercediendo uno por el otro, rompiendo cadenas, pidiéndole a Dios que nos ayude en nuestro día cotidiano. Porque quien no necesita una palabra de Dios, quien no necesita que alguien más se una en la guerra. Porque se trata de una guerra mis hermanos. Así que aquí estamos juntos los jueves y los viernes tenemos nuestro servicio juvenil. Y quien mejor adecuada para darle un poquito de lo que ellos están haciendo aquí con los jóvenes los viernes. Claro, claro, nuestros jóvenes están aquí, se reúnen los viernes a las 7 de la noche. Y no solamente en español, it's also in English. So, no solo los jóvenes también hablamos inglés, sino que también los domingos hay translation service. Hay de todo, hay en todo lenguaje. Primero Dios, esa es la meta, la meta, que en todo lenguaje lo podamos predicar el Evangelio. Pero tenemos inglés y en español y estamos aquí los jóvenes los viernes disfrutándonos. No solo con juegos, sino que dando palabras, siendo, edificándonos el uno al otro. Siendo una familia. A veces necesitamos ese apoyo como jóvenes. Y yo sé que jóvenes no solo de 13 a 35, sino que se sienta joven, nos puede acompañar ese día también. Siéntanse libres. Y también le queremos solo compartir y dar unos anuncios. Los baños están aquí a mi mano derecha en la parte de atrás. Pueden ver los baños aquí. También los que tienen la camisa igualada mía que dice First Day, primeros auxilios. Si hay alguien que se cae, que se golpea o tiene dolor de cabeza. Cualquier cosa, estamos aquí. Nuestra carpa está a mano izquierda. Por favor, véanos ahí. O cualquier persona que usted vea que tiene EST o ICCSC. Nos estamos aquí para servirle este día, los domingos, los martes, los jueves, los viernes. Y cada vez que nos encontramos, estamos aquí para ayudarle y ser de bendición. Amén, amén. Y pastora, creo que se le está olvidando algo. No sé si fue que se le olvidó, pero tenemos aquí, todo lo que está aquí es gratis. Los hot dogs, la soda, el agua, la oración es gratis. Amén. La palabra de Dios. El dulce, el algodón, la palomita. No hay que emigrarse. Y también tenemos 400 mochilas para regalar para aquellos niños que están necesitados. Si tienes su bracelet al fin del culto, tendremos las intrusiones por nuestra hermana o mi persona. Pero Neida, ¿por qué no le dice un poquito? Necesitamos esa cooperación, esa organización al final. Por favor, no queremos que nadie se haga daño con paciencia. Todo a su tiempo, mis hermanos. Sí, con organización, claro, aquí a mano derecha estaremos nosotros los que tienen el brazalete. Por favor, después de la palabra, cuando se anuncie, le vamos a pedir que hagan las filas. Y ordenadamente le vamos a poder distribuir las mochilas, que no son mochilas vacías, sino que tienen también los útiles escolares necesarios para sus hijos, para avanzar en la educación. Amén, amén. Hermanos, lo dejo nuevamente con el grupo de adoración. Aquellos que están aquí por primera vez, que no conocen. Miren, nosotros los cristianos también sabemos hacer fiesta. Amén. Así que vamos a gozarnos. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a glorificar el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, pastora. Gracias, Noé. Amén, amén. Bendición. Amén. Amén. Todos los pueblos de la tarde, toda tu creación no tengo nombre. Digan que tú eres poderoso. Puedes ver, puedes ver, puedes ver. Eres rey, eres rey, eres rey. Tú eres rey, eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. ¿Por qué no adoramos juntos? Pónganse de pie y adoremos el nombre, sobre todo el nombre. No puedo parar, de alabarte, no puedo parar. De alabarte, no puedo parar. De alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar De alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo No puedo parar de alabarte, no puedo parar De alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo No puedo parar de alabarte, no puedo parar De alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo Celebrar, Cristo celebrar Celebrar, Cristo celebrar Resucitó, resucitó Y Él vive para siempre Resucitó, resucitó Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Oh 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 Si ese aplauso fue para nosotros estaba bien Pero si es para el Señor yo creo que Él merece Aún algo más grande Una adoración más grande Yo no sé con qué dificultad viniste hoy en este tiempo Pero yo quiero dejarles saber a alguien aquí Quiero dejarles saber a dos o tres Que el Señor es más grande que todo lo que pueda enfrentarse a tu vida El Señor es más grande y es más poderoso Y el Dios que servimos Él nunca nos desamparará Y Él siempre está con nosotros En esta hora les invito que cierren sus ojos, levanten sus manos Y en este momento solo vamos a decir Señor Señor yo creo Que Tú eres más grande que mi dificultad Yo creo Que Tú lo tienes todo en control Señor Aunque la vida mía se pueda estar Aunque se pueda estar You know it could be breaking apart My life could be breaking apart Everything could be falling apart Pero Tú Señor Tú siempre tienes mi vida en control Tienes todo en control Señor Tú eres más grande que todo Señor Tú eres el Dios grande, poderoso Señor Aleluya Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor Si tú eres grande, mucho más grande Oh, si tú eres grande, Señor Todos juntos, por la eternidad Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba de esperanza Mi esperanza sólo en ti pondré Y nada se compara a tu poder Más grande, más grande que montañas Que están fiel Tú eres grande, Señor Mucho más grande Más grande Que están fiel Que quieran destruir Tú eres grande, Dios Tú eres grande Oh, levanta tu voz en esa ola Y dime tú eres grande, Dios Más grande que montañas Y que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Mucho más grande Más grande Que quieren destruir Tú eres grande Tú eres grande, Señor Mucho más grande Oh, tú eres grande, Señor Oh, en este momento Levanta tu propia alabanza Levanta tu propia alabanza al cielo Que el Señor te escuche En esta hora Oh Te anhelamos, Padre Te anhelamos, Padre Tú eres todo Lo que he necesitado, Dios Oh No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay temor, no hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay rencor, ni acusación Más grande que el gran yo soy El gran yo soy Oh Señor tú eres, oh Señor tú eres El gran yo soy Te llamamos Dios, te llamamos Dios El gran yo soy Más grande que el gran yo soy Más grande que el gran yo soy Mucho más grande que el gran yo soy 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 Tú eres Más grande que el gran yo soy 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 El Dios, el alfa, el homero, el principio Y la gracia, Dios mi creador El que me sana, el que me restaura El que me ha salvado Mi Dios está aquí Oh gracias a Dios Mi Dios, cuán grande que el gran yo soy Más grande, cuán grande que el gran yo soy Mi Dios, cuán grande que el gran yo soy y 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 Está caliente, ¿verdad? Y eso todavía no ha comenzado el sol como acostumbra en esta fecha De algo estoy seguro es que el infierno está más caliente Así es que mejor estar aquí en este momento Estamos sirviendo a nuestra comunidad Vamos a dar un aplauso para la comunidad de Long Island Let's give an applause to the community of Long Island Let's go, this community, a hardworking community A very valiant community A community that serves the Lord Ebenezer is serving community Ebenezer Christian Church has invited you today to this place Para servirle a través de lo que hemos preparado To serve you with what we have made for you A través de este servicio Through this service Servicio que lo hemos dedicado a Dios This service we have dedicated to God La entrega de las mochilas The book bags Tal vez los hot dogs, popcorn The hot dogs, the popcorn El algodón de azúcar The cotton candy Si tiene algún problema con el azúcar Puede dejar el algodón para otros If you have a problem with your sugar levels You may not want to eat the cotton candy Así es que todo esto Que preparamos en este año Everything that we have set up this year Es la manera de nosotros predicar el Evangelio It is a way in which we choose to preach the gospel Predicar el Evangelio con hechos We preach the gospel by artworks Predicar el Evangelio a través del amor We preach the gospel through love Dios nos ama a todos por igual God loves us all equally ¿Cuántos lo creen? How many of you believe this? Yes Así es que Los hermanos de la iglesia Que comúnmente vienen todos los domingos So those brothers and sisters That usually come here every Sunday Tienen un compromiso con la iglesia They have a commitment with the church Y ese compromiso para ayudarlo a hacer hoy Algunos sugieres están por allí And the commitment is to help this day be successful You know some of the ushers are around here walking No acostumbramos a hacer esto Cuando hacemos actividad pública You know we usually are not accustomed to do this When we do public activities Sin embargo nuestros hermanos Que vinieron al servicio dominical But these you know Our brothers and sisters That came to today's Sunday service Tienen el compromiso They have the commitment De ofrendar Para que la iglesia Continúe haciendo este tipo de trabajo They have to offer and tithe You know So that we can keep giving the community This type of works Algunos hermanos dijeron amén Some of the brothers said amen Porque yo escuché a algunos Hay otros que se motivaron ahora You know I heard some of you I heard some of you now Getting motivated Podemos hacer esto Por los hermanos Que diezman y ofrendan And you know We want to do this For the brothers and sisters That offer and tithe La gente que viene de la comunidad Debe saber esto You know You that are part of the community Must know this Es posible Gracias a las donaciones De esos hermanos It is possible To have today A reality With the donations Of these brothers and sisters Y algunos sponsors Que a veces nos apoyan And some of the sponsors That support us Por eso es que Los hermanos hoy Por favor Cumplan con su deber And that is why I ask you Brothers and sisters To please fulfill Your commitment Los ujieres Pueden pasar Por el lado A los hermanos You know The ushers Please walk By the brothers and sisters Y algunos Se pueden parar Aquí enfrente también And some of you Can stand here In the front as well Y caminar Por las carpas And walk Under the tents Y los hermanos De la iglesia Cumplen con su deber And the brothers and sisters Can fulfill Their commitment With the church Es estrictamente Para los hermanos Miembros De la iglesia Cristiana Venecer This is only strictly For the brothers And sisters Of our local church Ebenezer church La comunidad Que nos visita Hoy No está obligada The community That visits us today You're not obligated To do this No está obligado A dar una ofrenda You're not obligated To offer Los hermanos De la congregación Si The brothers and sisters Of the congregation Yes you are Para poder continuar Adelante So we could Keep moving forward Quisiera hacer Una oración Por esto I want to pray For this Para que Dios Abra la ventana De los cielos Sobre aquellos Que son fieles Con sus diezmos Inclina su rostro Conmigo Por favor Padre en el nombre De Jesús Bendice aquellos Que ahora Darán una semilla Señor Las sembrarán En tu reino Para que podamos Seguir adelante Con trabajos Como esto Cada hermano Y hermana Señor De la congregación O de otra Congregación Que entiende En lo que es El diezmo Y la ofrenda Ruego que tú Los bendiga En esta hora En el nombre De Jesús Abre las ventanas De los cielos Y derrama bendición Sobre ellos Hasta que sobreabunde En el nombre De Jesús Te lo estoy rogando Señor Por la fidelidad De ellos Porque para ti Lo hacemos En el nombre De Jesús Y aquellos Que se animan A hacerlo También bendícelo De igual manera Para gloria Y honra tuya En el nombre De Jesús Amén Y amén Amén Pueden pasar Hermanos Ustedes Por ahí Por la carpa Por favor Muévanse Ujieres Hacia adelante Y esto es Para la congregación He pasado Además de eso Para nosotros Hablar una palabra De Dios Es una linda Oportunidad Para hablar Del evangelio De Jesucristo It is a Beautiful Opportunity To speak Of the gospel Of Jesus Christ Permítame Algunos Minutos Por favor Please give me A few minutes Of your life Si está esperando Por un hot dog Por favor Acérquese A este lado If you're waiting For a hot dog Please You know Come this way A mi derecha Tenemos Bastante sombra You know To my right To pay attention To the word Of God Si por algo Nosotros Invertimos O gastamos Para esta actividad If we actually You know Invest in this Activity Es porque Esta comunidad De Long Island Debe escuchar El evangelio De Jesucristo Debe escuchar Lo que El evangelio Les ofrece You should hear What the gospel Offers you Debe escuchar Lo que ha hecho Jesús Por la iglesia Por nosotros You must listen What Jesus Christ Has done for the church For us Debe saber Por que nos reunimos Como iglesia You should know Why we You know Meet as a church Nuestros vecinos Deben entender Por que la iglesia Todavia está Sobre la tierra Our neighbors Should understand Why the church Is still working On this earth Algunos de ustedes Ya tienen Un tratado Como este Some of you Already holding Your hands You know A pamphlet Like this one I'm holding Tiene una biblia Allí Como fondo It has a bible As a background Y dice ¿Qué es el evangelio? And it says What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? What is the gospel? Si alguno No lo tiene Dígale A los sugieres Que le consiga uno If one of you Does not have this In hand Ask one of the ushers To please Hand you one Porque ahí hay Algunos puntos Que queremos Tratar en este momento There's a few points I want to go over With you Unos seis puntitos Rapidamente There's six things I want to go over You quickly Para decirle a este pueblo Lo que es el evangelio To tell the people What the gospel is La única razón Por la que estamos Aquí en este momento The only reason Why we're here In this moment Es porque hay un evangelio Que predicar Y que enseñar It is because We have a gospel To teach And show you Te puedes llevar Lo que te lleves hoy Take whatever you can today Pero lo más importante Es que lleves El evangelio En tu corazón But the most important Thing you can do Is take The gospel in your heart Es que lleves A Cristo En tu corazón It is to take Christ in your heart Lo más valioso Que tiene este mundo This is the most valuable Thing this world Has to offer It is Jesus Christ Is anyone Going to agree With me If there's anyone Falling asleep Because of the heat Wake up And I would like Whenever I say Something that is Truth about the gospel I want you To glorify God For whatever it is I say I want you To at least say Amen How many of you Are willing To say Amen We would like The community Of Long Island To listen To what the gospel Is The truth of the gospel The church is still On earth Because there's still A gospel to preach There is a truth There is a truth We must teach And this truth Is in the Bible The truth of God And that's why I ask you How many of you Believe that the Bible Is the word of God How many of you Believe it I'm not convinced I'm not convinced I want those that are watching us In the social media To hear us Say I believe it Whoever is next to you Tell him I believe it I believe the Bible Is the word of God Hey Aquí estoy diciendo Una verdad Hey Hey I'm saying the truth La Biblia The Bible Is the word of God Ay, ay, ay Alguien me está entendiendo Can someone understand me today Que acabo de decir What did I just say La Biblia The Bible Is the word of God No es que contiene Palabra de Dios It's not that it contains The word of God Es la palabra de Dios It is the word of God Repítaselo a alguien Hombre Repeat this to someone Please The Bible is the word of God Allá entre los pinos Alguien diga La Biblia En la palabra de Dios Back there Under the pine tree Someone say it Alguien aquí a mi izquierda Diga la Biblia En la palabra de Dios Some here To my left Say it's the word of God Yes Declaremos esto A Long Island Let's declare this To Long Island La Biblia En la palabra de Dios The Bible Is the word of God Como palabra de Dios As word of God Has sido inspirada Por el It has been inspired By him Por eso sigo Lo que aquí dice Y lo creo This is why I follow What is in this book And I also Believe it Y vivo mi vida Tratando de poner En práctica Lo que la Biblia Me enseña And I live my life Trying to put into practice Everything it teaches me Y eso es lo que debe Estar haciendo la iglesia En estos días And this is what the church Should be doing nowadays Practicar lo que dice La Biblia Practice what the Bible Says Cuando practicamos Lo que dice la Biblia Estamos llevando Estamos llevando El Evangelio De Jesucristo We're taken to everywhere The gospel Of Jesus Christ Por eso hemos escrito En ese tratado That is why We have written On this pamphlet What is the gospel Usted tendrá Alguna información You might have Some information Alguna creencia You know Some believes Pensará De alguna manera Sobre la iglesia You might think Something's about church Algo positivo Algo negativo Tal vez Something positive Maybe something negative Alguna idea You must have Some idea Mira lo que dice Juan 1 14 Look at Look at what John 1 14 says Y lo tiene ahí En su tratado And you have it there In your hands Y el verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Esto es palabra De Dios And the verb Became flesh And he lived Amongst us This is the word Of God Repito I repeat Y el verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros And the verb Was made flesh And lived among us Y vimos su gloria And we saw His glory Gloria como El unigénito Del Padre His glory As the one But God's son Lleno de gracia Y de verdad Just like his father Full of grace And truth Cuando hablamos De este versículo When we talk About this verse Estamos diciendo Que el evangelio We're saying That the gospel Es Cristo mismo It is Christ himself Dios encarnado En Cristo God incarnated In Christ Lo que nos dice Que Dios Se encarnó Vino como hombre A esta tierra So it's saying That God came here As a man Y según la Biblia And according to the Bible Vino a este mundo Con un propósito He came here To earth With a purpose Dicho propósito You know This purpose Tiene que ver Contigo y conmigo It has to do With you And with me Alguien estar De acuerdo con eso Is anyone You know According with this El evangelio Es Dios Encarnado En Cristo Jesús The gospel Is God Incarnated In Christ Tomó La forma De hombre He took The shape Of a man Se igualó A nosotros You know He made himself Equal Para que podamos Entenderlo He made You know So we can Understand him So we can Believe him Y así mismo Vino a este mundo And he came Like that To this earth You know By coming to this earth Dejó su trono Dejó su gloria He left his glory Para venir a entregarse Por nosotros He came to give himself For us Y en tercer lugar And in third place El evangelio significa You know the gospel Means Que Cristo murió Por nuestros pecados That Christ died For our sins Somos pecadores We are sinners Si lo somos Yes we are Y si aquí hay alguien Que no haya cometido Pecado No sé que hace Aquí en la tierra If one of you Says that you have Not sinned I don't know What you're doing Here on earth Porque todos Los que aquí Habitamos Because all of us That are here On earth Hemos cometido Pecado Grandes y pequeños We have all sin Big and small Y por ello Cristo murió And that is why Christ died Para darnos La salvación So he can give us Salvation Por lo tanto El evangelio es That is why The gospel is Salvation de Dios Salvation of God Para una humanidad Perdida For a humanity That was lost Si estábamos perdidos Yes that's right We were lost Y digo estábamos And I say We were lost Porque aquellos Que han creído En Cristo Jesús Because those That have believed In Christ No están más perdidos They're no longer lost Sino que ahora Han encontrado El reino de Dios They have found The kingdom of God Y pronto nos veremos Cara a cara Con el maestro And soon we will See ourselves Face to face With the master Glory This is the truth Mortal man or woman Tal vez Igual que cualquiera De nosotros Seremos sepultados Just like any of us Will be buried El Cristo Que hoy predico The Christ The Christ that I am Preaching today Aquel que vino a Galilea A predicar el Evangelio That Christ that came To the Galileans And preached the gospel Un Evangelio puro Y santo You know this pure And sanctified gospel Ese Cristo murió Y también fue sepultado This Christ died And he was also buried No había hecho nada Para morir He had done nothing wrong To die Sin embargo Como había estado escrito But yet As it was written Así se cumplió Con él It was fulfilled The scriptures Y fue sepultado And he was buried Diciéndole al mundo De esa manera And it told the world In this way Que realmente había muerto That he truly had died Oh y dice la palabra De Dios And the word of God Says Gloriosa palabra This glorified word Romanos 8-11 Romans 8-11 Y si el espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros And if the spirit That raised Jesus Christ From the dead Lives within us Oh el espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Dice la Biblia Ese espíritu Mora en aquellos Que creen en Cristo Jesús A su nombre La gloria That spirit that Raised Jesus From the dead Also lives in us And the Bible says That he dwells in us As well Ese mismo Dice El que levantó A Cristo It says The one that raised Jesus De los muertos From the dead Vivificará también Vuestros cuerpos It will also Vivify our bodies Tu cuerpo mortal Your mortal body Dice que será Levantado por su espíritu It says that it also Will be raised With his spirit Que mora en ustedes And it lives in yours Oh el espíritu De Dios mora En la iglesia And the spirit Of God Lives in the church Esa es verdad Del evangelio De Jesucristo That the gospel El espíritu El espíritu de Dios Mora en nuestras vidas The spirit of God Is in us Cuando nosotros Creemos en Cristo Jesús When we believe In Jesus Christ El espíritu De Dios The spirit Of God Levantó a Jesús De los muertos Lifted Jesus ¿Qué quiero decir Con eso And what am I Trying to say With this Que como se había Profetizado de Jesús Just as it was Prophesied Él mismo Lo había dicho Jesus said it himself Que después De su muerte That after his death Sería levantado El tercer día That he would be Raised on the third day El Cristo Que hoy predicamos And then the third day The Christ That we preach Was resurrected From the dead And he's the one That has never Been dead In Jesus Christ Aún Buda Permanece en la tumba Even Buda Maintains dead Muchos dioses De este mundo There are as many Gods of this earth Han muerto Have died Pero el Cristo Que hoy predicamos But the Christ That we preach Vive y reina Para siempre He lives and reigns For eternity A su nombre Sea la gloria He's reign He's all the glory Anybody can say Glory to God Cristo vive Y reina Para siempre Christ lives Forever and ever La tumba No pudo detener A Jesus The tomb Cannot retain him La muerte No pudo detener A Jesus Death cannot contain him No, 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 no El seno de la tierra Allí No pudo detener A Jesus The center of the earth Cannot retain him Oh, porque el tercer día On the third day Cristo venció La muerte He defeated death Venció la tumba He defeated the tomb Y se levantó victorioso Dándole a la iglesia Una esperanza He gave us hope Que solo la iglesia Tiene Esa esperanza es Resurrección de vida eterna Así es que si hoy Te ofrezco el evangelio Es porque hay una esperanza Mayor Mayor que el dinero Mayor que las riquezas De este mundo Una esperanza Que sobrepasa Todo lo que puedes ganar En este mundo Es la vida eterna Es la vida eterna Es the eternal life Cristo resucitó gloriosamente Christ resurrected in his glory Y por eso El puede ofrecerte El don de la vida eterna Y esa vida eterna Para todos aquellos Que creen en el Y yo pregunto Aquí hay alguien que cree Alguien puede decir Conmigo yo creo Alguien grita fuerte Can someone yell I believe Declare it Te voy a decir algo I want to tell you something Hay alguien que no quiere Que digas eso There's someone That doesn't want you To say this No es que simplemente Tú no crees It's not simple That you know You just don't believe There is someone That opposes you To believe And his name is Satan Se llama la carne It's called the flesh Se llama el pecado It's called sin No quieres que creas En Cristo Jesús ¿Sabes por qué? Mientras no creas Hay un camino De perdición Dese a donde vas Y la única manera De evitar El camino De perdición Es recibiendo La vida eterna Que Cristo ofrece Alguien dice Yo creo en Cristo Alguien le grita A alguien En el parqueo Yo creo en Cristo Que el mundo Lo escuche Let the world Hear it Todavía hay pueblo Que cree en Cristo Jesús Todavía hay alguien Que cree que Cristo Se levantó De los muertos Y él está ofreciendo Vida eterna And he's offering Eternal life Usted o alguno Que pasa por la calle Estará diciendo You know maybe Someone that's Passing through the streets Ese hombre es muy tonto That man is You know a dummy Mira el sol Que está Tomando allí Con un micrófono En la mano Look at all that sun He's under With that microphone Y va a decir Pero todavía hay otro Más tonto But there's someone Even dumber than him Que le está traduciendo The guy that's Translating for him Que hacen estos dos Agarrando ese sol What are these two Doing under the sun Ah te voy a decir algo And I tell you what Yo me acuerdo Cuando andaba borracho And I remember When I was drunk Yo me acuerdo Cuando estaba perdido En la calle And I remember When I was lost In the streets El sol no picaba nada You know the sun Would not even be A thing to me Porque mientras Más borracho estaba The more I drank The drunker I was Más rico estaba el sol The better the sun was Y ahora para predicar El evangelio And now to preach The gospel El sol que pique Lo que quiera You know I wanted To burn as much As a can Hallelujah Let it burn Hallelujah Let the sun burn Porque estamos Diciendo que Cristo vive Y reina para siempre Jesus lives And he reigns Forever and ever Hallelujah Hallelujah Porque ahora Now No podemos Dedicar este tiempo A Dios We can dedicate Our time to God Hoy es domingo Today is Sunday Alguno está pensando Ya el pastor Está hablando demasiado You know some of you May be saying The pastor's speaking Too much But before I finish I want to say this We're under the sun Primero Dios nos proveyó El sol God Number one Gave us the sun En la madrugada Algunos se asustaron You know through midnight Many were scared You know it will be full Of water You know the activity Will be cancelled Y esa tronazón Boom 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 Por todos lados The lightning The thunder Everywhere Algunos lo escuchó Solamente yo Was it just me Or did others hear it Lo escucharon Lo escucharon Y yo estaba Mientras lo escuchaba Decía Dios Tú tienes control You know while I Listened to this You know I was like Y las gotas de lluvia Chocaban de la pared Yo lo escuchaba I would say God you're in control And I would hear The rain Hit the wall Son gotas gruesas And I would say Wow this rain Is so thick Señor Tú tienes el control Si tú quieres Que lo hagamos Lo haremos Oh para gloria de Dios Que fuera peor La lluvia o el sol Estoy seguro Que con lluvia Nadie vendría Porque algunos Somos muy frágiles Y la lluvia Nos hace quedar en casa Pero hay otros Que se quejan del sol La verdad Es que estamos aquí The truth is That we are here Porque debo decirte I must tell you El evangelio es The gospel is Vida eterna Eternal life El evangelio es Gospel is Vida eterna Eternal life Y si hoy estoy Con este calor acá Es porque hay un infierno Que está más caliente Y tengo que evitarlo Y tengo que evitarlo Porque Cristo Me ha dado el don De la vida eterna Porque God Has given me The gift Of eternal life Y lo ha dado Para todo aquel Que en el cree Termino con Juan 3 16 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado A su único hijo That he gave His one begotten son Para que todo aquel Que en el crea So that all That believe in him Oye bien Todo aquel Que en el cree Hear this Hear this All those that Believe in him What is it you have To do What is it you have To do church Creer Believe Para que todo aquel Que en el cree So all those That believe in him No se pierda Will not be lost Mas tenga Vida eterna But will gain Eternal life Who do we have To believe La Biblia dice The Bible says Todo aquel Que cree En el único Hijo de Dios Tendrá la vida eterna All those That believe In his one begotten son Will have eternal life Creyendo en San Judas Tadeo Then why do you Believe in Saint Jude Porque crees En San Pancracio Why do you Believe in San Pancracio Porque cree En un montón De dioses Por allí Falsos Why do you Believe in so Many false gods Cuando la Biblia Te dice When the Bible Says Y diga al principio Que la Biblia Es la palabra De Dios Y como yo la creo Por eso te la predico Que aquí dice Que aquel Que cree en Cristo Jesús That those That believe In Jesus Christ Tendrá la vida Eterna Will have Eternal life Yo no puedo Darte vida Eterna I cannot Give you Eternal life Nadie en este Mundo Lo puede hacer No one in this World can do that El presidente No lo puede hacer Los dioses Los dioses falso De este mundo Los dioses Que tienen oído Pero no escuchan Tienen boca Pero no hablan Tienen pies Pero no caminan Sin embargo A veces Tienes las rodillas Y le haces Peticiones No te pueden Salvar El único Que ofrece La vida Eterna Se llama El Hijo De Dios Jesucristo Aquel que prometió Que viene pronto Por su iglesia Anda di conmigo Yo lo creo Alguien diga Yo creo en Jesús Y lo estoy esperando Póngase de pie conmigo Padre en el nombre De Jesús Gracias Señor mira esta multitud Esta multitud De hombres y mujeres Han venido aquí Con una necesidad Han venido aquí Para buscar Han venido aquí Tal vez para escucharte Hoy Señor Tú puedes obrar El milagro De su vida Y como yo Señor Le he ofrecido El evangelio Señor No estoy ofreciendo Una religión Señor No estoy ofreciendo Un sistema De iglesia Señor Estoy ofreciendo Que crean en ti Señor Que crean en ti Que pongan su fe En ti Señor Que esta palabra No retorne vacía Y alguien hoy Salga creyendo De este lugar Aleluya Si usted cree en Cristo Jesús Levante su mano If you believe in Jesus Christ Raise your hand Y haga esta oración Conmigo Pray with me Señor Jesús Lord Jesus Yo creo en ti Hoy confieso Hoy confieso De todo corazón Que creo en ti Ayúdame a servirte Como manda tu palabra Soy imperfecto Señor No lo cumpliré No lo cumpliré por completo Pero sé que me ayudarás Y tendrás misericordia De ti Perdona mis pecados Sálvame hoy Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Sálvame Señor Te entrego mi vida En el nombre de Jesús Si hay alguno Que todavía no se ha convertido Al Señor Si alguno no está siendo Parte de esa creencia De ese Evangelio Yo le invito hoy A ser parte del Evangelio La manera es Recibiendo a Cristo En tu corazón Recibelo Y Él te salvará Habrá una vida Que se atreve Decirle sí al Señor Hay manos que son levantadas Si usted hizo la oración Por favor Llene una tarjeta De conexión Con uno de los sugieren En los servidores Para que podamos contactarle Para que podamos contactarle En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si alguien todavía puede Dar gloria a Dios Si alguien todavía puede Dar gloria a Dios Dele gloria a Dios Me atrevo a preguntar Si Más adelante Vamos a orar por ella ¿Hay alguna vida Que necesita un milagro de Dios? ¿Hay alguien que necesita Un milagro de Dios? Quiero orar por algún enfermo 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 Y recibir a Jesús Hoy Hay vidas que también Van pasando por un milagro De Dios I know that there's people Coming here for a miracle Of Christ Aquel que dijo Yo creo Este es el momento De ponerlo en práctica Voy a pedir a los líderes I'm going to ask the leaders Diáconos y Ujieres Deacons, ushers Que me ayuden a orar aquí Help me pray here Acepta al Señor también Bienvenidos, bienvenidos He accepts Christ as well Welcome Alguien más pasa Anybody else Recibiendo a Cristo en su corazón Receive Christ in your heart O hay una enfermedad En su vida Porque algo que se ofrece El Evangelio Es sanidad divina Y no me quiero ir Sin orar por los enfermos No importa que no seas De la iglesia No importa que no te hayas Convertido al Señor Yo creo que el Cristo Que predico El Cristo del Evangelio El que vino A predicar una diferencia El que vino A predicar una diferencia El tiene el poder Para sanar Porque el vive Y reina para siempre Si alguien lo cree Corra por su milagro Hay vidas aquí enfrente Vienen por tu milagro Vienen por la sanidad Vienen por algo Aleluya Vamos un minuto Bajo el cielo azul Que el Señor nos ha dado Un minuto Bajo este cielo azul Los ojos de Dios Están sobre este lugar Hay ángeles que se mueven En este lugar Hay ángeles que se mueven En este lugar Hay vidas que aquí van a ser tocadas Escúcheme Escúcheme Hay vidas que están siendo tocadas Siguen pasando Veo que siguen pasando I see that they are coming forward Vamos corre de donde te encuentras Ven por el milagro Run, run, run where you're from Run Hoy puede ser, hoy puede ser Today, it's today, the day El Cristo que ofrece vida eterna En esta tierra En esta tierra Te ofrece la bien Sanidad He also Offers Salvation Healing Voy a orar I'm gonna pray Quiero pedir Repita conmigo Esta oración Repeat with me Los que reciben a Jesús En su corazón Those that want to receive Christ in their heart Repeat with me Y hoy quieren Dedicar su vida al Señor And today you want to Dedicate your life To the Lord Dígale Señor Jesús Tell him Jesus Entra en mi corazón Come into my heart Repite conmigo Perdona mis pecados Repeat with me Forgive my sins Escribe mi nombre En el libro de la vida Write my name In the book of life Y no me borre jamás Do not erase Ever Porque prometo Because I promise Servirte To serve you Con tu ayuda With your help En el nombre de Jesús Amén Amén Vamos a orar Por los enfermos I'm gonna pray For the sick Una oración de fe This is a A prayer in faith Quiero que los diáconos Pongan su fe En función ahora Deacons Put your faith Into practice Please Los que pasaron Crean que el Señor Le puede sanar Those that are here Believe that the Lord Can heal you now Hemos visto Personas sanadas De cancer We have seen people You know Cleaned Cleansed of cancer Hallelujah Bájale un poquitito ahí We have seen people We have seen people We have seen people We have seen people